Hola a todos, yo soy Mr. Biomín, bienvenidos a un Let's Play, una aventura que yo espero que les encante. A mí me encanta, yo estoy súper emocionado, de hecho quería iniciar el stream antes, terminé empezándolo después, pero realmente elige un modo de dificultad normal. O sea, no, o sea, este juego es un superjuego. La princesa Peach un día estaba cortando flúrix, cuando de pronto se comenzó a nublar y Bowser llegó. ¡Oh no! ¡Ayuda Mario! ¿Qué? ¡Me despertaron para esto! Y así da inicio. Bueno, es el primer inicio de nuestra gran aventura. Me encanta la escena cinematográfica, ya la había visto. ¡Oh, qué bonito! Me encantan los ruiditos. Me encantan los ruiditos, vi. Los sonidos, sonidos vintage para aquellas personas. Son vintage, ahora son mejores. ¡Bienvenido al castillo de Bowser! ¿Por qué cambias de castillo cada rato? ¡Oh, qué bonito, qué bonito! ¡Qué cool, qué cool! Y ya, así, al juego. Objetos, salto, técnicas especiales. ¡Qué raro que saltas con el B! ¡Vamos por acá! ¡Y estos Koopatrolls a pelear! ¡Vamos a atacar! ¡Oh! ¡Au! ¡Oh! ¡Me encanta, hacen como tortuguitas. ¡Terrapin! ¡Ah, cierto! Deberíamos hacerle como tipo Pokédex a estas cositas, ¿no? ¡Koopa recluta! ¡Au! ¡Victoria! A ver, este... ¡Álbum! ¡Bestiario! ¡Koopa recluta! ¡Ok! ¡No sé nada! ¿Qué me dice el Apocédex? ¿Cuál es el castillo de Bowser que no destacan por su fuerza? ¡Esos cascos casi no los dejan ver! Así que golpean sin ton ni son con esperanza de acertar. ¡Oh, no, pobrecitos! El bestiaria ya nos habíamos spoileado. Bueno, no spoileado, pero... Es parte del... ¿Cómo corro, güey? ¿Voy a decir más rápido o no? Yo recuerdo que había como una opción para correr. O sea, Mario está así como que... ¡Ah! ¡Terrapin! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Mario! ¡Oh! Y así damos... ¡No corres! ¡Oh, no! ¡No puedo correr! ¡No dejes que Bowser te... Te... ¡Mario! ¡Pero invórrate para pelear! ¡No sé! ¡No! ¿Por qué no puedo dejar el... ¡Ah! ¿Cómo se llama? El diálogo. Fight against Bowser. ¡Rolón! ¡Mario, la cadena! ¡Golpea la cadena, Mario! Entonces, en técnicas... Podemos agarrar salto... Y darle... Al... A la cadena. Estoy malísimo con los... Action commands, ¿eh? Ok. Les voy a decir una cosa. En el original... El botón para las técnicas especiales... Que en este caso es el Y... Abrías el menú con ese botón. Y para... ¿Cómo se dice? Cuando... Le das confirmar, digámoslo así. Era con ese mismo botón. Y eso causaba muchos... Este... Conflictos. Ya ahorita ya se sabe que... Ahorita ya no lo siento tan conflictivo. Porque lo hice muy... ¡Ah! ¡Que fuese ruido! ¡No! ¡Una reacción en cadena! ¡Aguanta, cadena, labro! ¡Estoy colgando de un hilo! ¡Que... Que ni siquiera se te ocurra... ¡Suelta! ¡Oh, no! ¡Va un ser! ¡Ha sido vencido otra vez! Espero que Bowser no hable mucho en este Let's Play porque... ¡Oh, no! ¡No te rindas, Mario! ¡Resiste! Casi me caigo. ¡Pero nadie puede porque soy Mario Bros! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Y Mario sigue. Ok, estamos cayendo muy... Muy lento. ¡Ves! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio pensaste que te saldrías con la tuya tan fácilmente? ¡Siempre te entrometes en mis planes! ¡Ya me hartaste! ¡Te voy a hacer pedacitos, Mario! ¡Oh, oh, por qué! ¡Bowser ha sido vencido dos veces en el mismo capítulo! Pobrecito Bowser. Espero que no sea humillado frecuentemente en este Let's Play. ¡Salgamos de aquí, Mario! ¡Ah, Mario, el castillo se está sucurriendo! Así es. Alerta sísmica. Alerta sísmica. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero del cielo! ¡Cae! ¡Una espadota! ¡Ja, ja, ja! Y de paso, se carga una estrella, güey. Y se clava. En el castillo de Bowser. ¡Mi castillo! Lo siento. Bowser y yo somos como compadres. Y así. Da inicio. ¡Super Mario RPG! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Casa de Mario. ¡Echen paja! ¡Ah! Me encantan los efectos de sonido retro, güey. Están de huevo. ¡Ah! ¡Mario! No sé si has visto esa cosa llamada puerta al frente de tu casa. Pero normalmente es lo que se usa para entrar y salir. ¡Ah! Mario está colgado. Güey, solo le falta la bolsa de basura. No va a decir más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En fin! ¡Ven a recoger a la princesa Peach porque ella se hizo tarde! ¡Estaba recogiendo florecitas! ¡Ah! Por favor, por favor, salta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡No vale! ¡Vale toda la pena del mundo! ¡Sí! ¡Examinar! ¡Oh! ¡Se duerme bien bonito! ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Oh! Caja vacía. ¡Nada! ¡Maldito sea! ¿Por qué? Este... Bueno, tenemos nuestros save blocks. Save blocks. Save blocks. ¡Oh! Archivo 1. Casa de Mario. ¡Ay, qué bonito! A ver, había en el original un select file donde podías escoger tu archivo de guardado y eran tuberías. En este, aparentemente, no hay porque antes de iniciar la partida era lo que te iba a pedir. ¡Pero! Aparentemente quedó una reminiscencia de eso. Aquí, que está junto a mí. Acá. No, es cierto. Está acá. Estas tuberías. Este marco de tuberías hace referencia a eso. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Toad. Pensaba que la princesa estaba contigo, Mario. ¿A dónde se metió? La princesa está muerta. Mario, ¿por qué estás tan callado? ¿Por qué? ¿Qué estás tratando de ocultarme? Es Bowser, ¿verdad? Ya la volvió a las andabas. ¿Podría traer a la princesa de... ¿Podrías traer a la princesa de vuelta como siempre? Ah, Mario. Casi se me olvidó decirte una cosa súper importante. Si te quedas fuera de combate, te despertarás en el último punto de guardado. ¿Y sabes qué? En esta aventura, tu progreso se guardará de manera automática cada vez que cambies de zona. Sí, no creemos que seas capaz de usar los game... Los... Los cubos de salvado. La partida se guardará cada rato. Así que si algo sale mal, no te desesperes mucho por... No te desesperes mucho... No perderás mucho progreso. Como avanza la tecnología, ¿verdad? Oh, bonita referencia. Pues también puedes subirte este cubito para guardar manualmente. Igual que en los viejos tiempos. Bonita refer... Ay, qué bonito. Eso es amor. Eso es amor, güey. Es lo cada vez que se te antoje. Y guardar también. Son muy útiles para tomarse una pausa durante la aventura. De momento, no se me ocurre ninguna otra cosa que sea importante. Ahora ve el casillo de Bowser. Te lo ordeno. Yo. To. Y salimos por acá. Y... Encontramos el mapa. ¡Ay, qué bonito! El mapa... Ah, no sé. La rola del mapa... No lo sé. Tengo mis... Tengo mis dudas ahí en la rola del mapa. ¡Oh, una gran espada se le clavó al castillo de Bowser! Alto. A ver, ¿cómo va a hablar? Güey. ¿Le cambiaron el nombre? Para mí, esta cosa... No, no es cierto. A ver, a ver, a ver. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Alto. ¿Y quién antes? ¿Dónde está un intruso? Este castillo ahora pertenece a la banda de Fraguo. Sí. Fragua. Este castillo ahora pertenece a la banda de Smitty. ¿Con Mario? No, Smitty. Este es solo el primer paso de nuestro ambicioso plan. De no ser por los entrometidos como tú. Este mundo ya sería nuestro. A ver, ¿cómo respondes a esto? ¡Ahhh! ¡Creo que se está cagando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonita! ¡No, está hermoso, güey! ¡Es hermoso esto, güey! ¿Por qué? ¡Había una espada! ¡Ja, ja, ja! Y ya... De aquí, Colina Panorama. ¡Ay, Colina Panorama! Está bonito el nombre. Está bonito el nombre de Colina Panorama. ¡Eh! ¡Tout! ¡Tout! Yo no soy chismoso, pero... ¡Uy! Aquí deberían poner algo, güey. ¡Tout! Aquí... Yo no soy chismoso. ¡Pero! ¡Uy! ¡Qué rápido regresaste! ¿Se te olvidó algo? No. ¿Entonces qué pasa? Verás. Yo estaba en el castillo. Había... Volteé hacia arriba. Había una gran espada. Creo que hizo algo para que destruir el puente. Espero no poder dar la vuelta a todo el mundo para poder llegar a él. ¡Ah! Desapareció el puente del castillo de Bowser. Lo que nos faltaba. Debemos informar de inmediato al canciller del rey de Champiñón. ¡Dale, Mario! ¡Ábrele! ¿Por qué los Toad no me pelan? ¡Bien! ¡Yo haría esto! ¡Wey! No, necesito saltar con A, güey. Necesito saltar con A. A ver, ¿cómo hago para saltar con A? Eh... Objetos, algún sistema. Sistema. Opciones. Eh... Tipo de movimiento. Correr. Caminar. Correr. Controles de combate. Tipo A. Eh... Eh... Omitir... Objeto... Objetivo. Sí. Omitir. No, no omitir. Selección de dificultad. Versión musical. ¡Ah! La versión musical. Sonará la música clásica de la versión de Super Nintendo. En unas escenas sonará la música de Nintendo Switch. Porque no existía. Eh... A ver. Tras abrir el menú de combate, oprimé A para confirmar y B para devolver. Tras abrir el botón del menú de combate, oprimé el... ¡Ah! Eso es lo que les comentaba. Usabas el mismo botón para confirmar. Pero porque no puedo saltar con A. Es súper raro que tenga que saltar con A. Oh, lo siento mucho. El golpe que te diste en la cabeza redujo la tu vitalidad. ¡Tu pit! No pasa nada. En el reino de Chapinán tenemos un remedio famosísimo para eso. Obtienes champiñón. ¡Abrime X cuando quieras usar algún objeto para recuperar tu pit! ¡Comerte! ¡Un champiñón! ¡Me siento alboreado! Te ayudará a recuperar fuerzas si te cansas. ¡Un momento! ¿Por qué me regresé a la carrera? ¡Ah! Tenía algo que decirte. ¡Ah! ¡Mario! ¡Rápido! ¡Tu cartera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me acordé! Y debí advertirte que el camino al reino de Chapinán está infestado de monstruos. Tuve mucha suerte de llegar hasta aquí en una pieza, Mario. ¡Haz algo, por favor! Quizás puedas echarte una mano. ¿Ya sabes qué son las acciones potenciadas? Sí, ya las conozco. ¿Oíste eso? ¡Sabe hacer acciones potenciadas! ¡Será mejor que andes con cuidado! ¡Toma la cartera de Biomín! ¡Oye, mi cartera! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mucho ruido y pocas nueces, eh! ¡Mmm! ¡Un momento! ¿Por qué me regresé a la carrera? Tenía que decirte una cosa. ¡Ah, sí! ¡Tenemos que informar al canciller sobre la princesa! ¡Nos vemos en el canciller, champiñón! ¡Toma esto por si acaso! ¡Obtienes tres champiñones! ¡Entonces! ¡Ay! Tengo uno de HP perdido. No pasa nada. ¿O sí? Le hace... Bueno, yo creo que vamos a... Bienvenido al camino, champiñón. O sea, para mí es hongo, güey. Para mí. Según yo recuerdo... ¡No me sé todos! Pero según yo recuerdo, estas cosas... Son exactamente débiles al salto de Mario. Algunos elementos son especialmente efectivos contra ciertos monstruos. Tenlo en cuenta para aprovechar sus debilidades. Eso estaba súper oculto en... Voy a guardarme... Estaba súper oculto en el anterior. O sea, realmente... No había... No había forma de saberlo. A menos de que notaras el cambio de... De... A menos de que notaras el cambio de... De daño. O sea, de que dijeras... ¡Ah, no más! Sí, sí daña más, ¿no? O sea... ¡Vitalidad al máximo! ¡Perfecto! ¡Au! ¡Me encanta! ¡Bonita rola! ¡Me encanta! ¡Qué rolón! ¡Qué rolón! Espérate, espérate... ¡No! ¡Uy! Ya me di color. A ver... Yo me quejé mucho cuando jugamos diamante y perla... De que el sobrescalado... Bueno, de que copiaran y pegaran el... Me encantan los movimientos. De que copiaran y pegaran el juego. Ahorita voy a apuntar sobre eso. Me encantan los movimientos. Se ven bien fluidos. ¡Uf! Por un momento pensé que ya me había llegado la hora. Bueno. Tendré que pagar esa tarjeta de crédito. ¡Por favor, acepte esto! Obtienes un jarabe miel. Según... Ajá. Los jarabe miel... Restauran cinco de flores. Bueno, de poder... Puntos de flor. Tengo que matar esta cosa. Ah, sí. Les comentaba. De que ahorita... Los movimientos... Los siento súper fluidos, ¿eh? Está un poquito saturado el ambiente. O sea, como que... ¡Uf! Está un poquito saturado el ambiente. ¡Ehm! En el aspecto de que sí lo siento como que todo muy brillante. Y... A ver qué hay al fondo. ¡Bebida vital! ¡Ah! Este güey me quería trolear, güey. Perfecto. Ay, de haber recordado que tenía... A estos mentos. ¡99, güey! No es... No... No los hubiera... Equipado. ¡Ay! ¡Qué cerquita estuvo! ¡Toma esto como... ¡Me estoy en el agradecimiento! Cápsula flor. Oye, ¿cómo tienes tantos ítems? Porque tengo tu cartera. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡El toro me robó la cartera, güey! Los objetos de flores aumentan tus... Flower Points. Tus puntos de flor. Máximos de forma permanente. Lo que te permitirá usar más técnicas especiales. Son muy importantes. No te olvides de ellos. Sí, vamos a ponerlos. Según yo... Según yo... Esos ítems... No te recuperaban las flores. Solo te aumentaban... Las flores... Solo te aumentaban las flores... Este... Máximas que puedas tener. Pero no te las recuperaban. ¿O eran las flores en sí? No... Este... ¿O no? Creo que estas cosas son... Este... ¿Cómo se dice? Fuertes contra el salto de Mario. Ahorita lo checamos. A ver... ¡Mediador! ¿Eh? ¿Medidor? Vamos a darle de nuevo. Inmunidad. Exactamente. Son inmunes. Esto después en... Paper Mario se... Se... Traduciría como el... Que no puedes pegarle y que Mario recibe daño. Aquí no recibí daño aparentemente. Pero sí son inmunes al salto de Mario. Eh... Ok. ¡Ah! Tengo de pelear contra la Kitu. Supongo que está hablando el Hammer Bros. ¿Qué ves? Nos... Nos desagradan bastante a mí y a mi martillo. ¡Mario! ¡Ten mucho cuidado! No parece tener buenas intenciones. ¡Tiene un martillo! ¡Tiene un martillo! Hiciste enojar a mi martillo. Te vas a arrepentir. ¡Cállate con tu cartera! ¡Oh no! ¡Un cholo! ¡Son dos cholos! ¡No! 45 y... ¡Oh! Bien. Necesito curarme. Ya no me había dado cuenta que... Tengo poquita salud. Realito. Bien. Este... Ah, con todo, con todo. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mi hermano! Valor up. Bueno, eso... Eso yo lo leía. Digo... Como que aumenta el valor. ¡Ay! Tres rayos. No. Era martillo. Era salto. Era salto. Y... ¡Qué rolones! ¿Eh? ¿Qué? No es por nada. Pero qué rolones tiene... ¡Oh! Que me equivoqué. ¿Qué rolones tiene este juego, eh? Oh, no tengo puntos flor. Aguanto el putazo. Jarabe miel. ¡Rica miel! O sea, entiendo la nostalgia. Porque... El jarabe miel lo está... Lo es igualito. O sea, los ítems son igualitos. Está buenísima esa rola. Y es de mis favoritas, eh. Obtienes cajita con flores. ¡Acuadra! ¡Va subid el nivel! ¡Mario llegó a nivel 2! Este... Subimos a 25. Ataque 23. ¡Defensa 2! Ataque mágico 2. Este... Defensa México de Cuatro. ¡Perfecto! ¡Uy! Tenemos el bonus. Podemos hacer ahora 28. Podemos hacer a lo físico. Subir 24, 23. O sea, aquí sube... En realidad... Uno. Aquí sube tres. Aquí sube cuatro, cinco, tres. Aquí sube dos. Ay, no sé, güey. Creo que... Aquí sube tres. Y aquí sube tres. Entonces voy a irme... Es que... No suelo usar magia con Mario. Realmente. Esta es tu elección. Sí. O sea, no suelo usar mucho magia con Mario. Realmente. Y creo que Mario es más físico, ¿no? De hecho... Ay, debería googlear eso. ¡Ay, gracias Mario! Estaba corriendo tan rápido que ni me fijé por dónde iba. El castillo de champiñones está más adelante. ¡Casi llegamos! Eh, ¿dónde salió este martillo? ¡Ya sé, Mario! ¡Ya sé, Mario! ¿Y si nos robamos? Pero yo me quedo con su cartera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Tiene la incisla de los hermanos martillo. Nadie podrá vencerte si repartes golpes con él. ¿Quién sabe? Igual resulta útil. ¡A huevo! ¡Hurté un martillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigamos adelante! ¡Nos vemos en el castillo de champiñón! ¡Güey, mi cartera! A ver, este... Para equipar... No te lo explican. Eso está bien, porque... Arma. Y... Listo. Protección. No tengo nada. Y accesorios. No tengo nada. Voy a ver... No, espérate. Ajá, sí. Subí de nivel, así que estoy curado. Quiero ver si puedo pelear contra el Lakitu. Que estaba aquí. Lakitu. 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 Creo que no, ¿eh? Lo estoy intentando con mucho esmero. Neta, neta. Sí, lo estoy intentando, güey. O sea, sí, lo estoy intentando. No, no puedo. O sea, hice todo lo que pude. Y así salimos de... Muy rompa. Del camino de champiñón. Y llegamos al castillo de champiñón. ¿Al castillo de champiñón? Bueno, es como... La ciudad de la champiñón. Ya tiene tiempo que no veo a la princesa Peach. ¿Qué? ¿Que Bowser la volvió a secuestrar? Yo la llamo lunes. Eh, Mario, enséñame tu famoso salto. ¿Sí? ¡A huevo! Uy, Tupi, muchas gracias. Mario, enséñame tu famoso salto, ¿sí? Ah, muchas gracias. Ok, creo que la hablé sin querer dos veces. ¿No has visto un cocodrilo por aquí? Se da los aires de villano, malvadísimo. Seguro que no trama nada bueno. Un momento. ¿Dónde está mi car... ¿Dónde está mi cartera? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Se los juro que no sabía. No. Yo tampoco tengo mi cartera, honguito. Se colaron un montón de tipos de muy mala pinta en la ciudad. Pero se acabó. Estoy de guardia. Estábamos todos sin cartera. Güey, exacto. Es su culpa. No tenemos cartera por su culpa, güey. Mario, cuando sea más grande podré ser súper ayudante, ¿verdad? Si Bowser se aparece... ¡Déjamelo a mí! Le daré su merecido. Este niño está muerto. ¿Esto es un hombre o una mujer? Creo que es como una ancianita. Espero que mi nieta no haya salido con homosexuales. Ok, siempre hay abuelitas... Abuelitas, este... Homófobas en mis Let's Plays. ¡Ay, me encanta ver a la juventud pasándola bien! ¡Quino, quino, quino! Mejor me voy de esta zona porque créeme que no... ¡Tienda de objetos! ¡Mario, qué bonita sorpresa! Sube al niño. Uno de los nietos de Ranipos... De Ranisapio... ¡Le llamaré Fropfusus! Fropfusus anda por aquí ocupándose de unos pendientes, aunque todavía no lo he visto. Vienes de compras. ¿Qué estás buscando? A ver, vamos a comprar este... Jarabe, miel y bebida vital. Tiene un aldeado caído. Ok, bebida vital. Necesitamos un par. Y jarabe, miel también un par. Ya con eso. Los champiñones son bien baratos, güey, porque... ¡Oh, por Dios! Los champiñones... ¿Por qué? ¡Oh! Vencido por un niño. Es que los champiñones son... Son de este mundo... Son de la ciudad. O sea, son como locales. Yo creo que por eso son tan baratos. Oye, Mario, adivina qué. Rainy es más que una amiga. ¡Nos vamos a casar! Espero que su matrimonio sea feliz y sin ningún oportuno. Rainy, ¿conoces un buen lugar para celebrar la boda? ¡Sí! Una ciudad dedicada a matrimonios. Eso no existe. ¡Claro que sí! A ver, aquí. Y... ¡Te gustaría acostarte! ¡Oh, por Dios! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No, señora! Ajá, sí. Créeme que... Yo... Yo... Este... El respeto... Pero no. No, señora. O sea... Si me paga, pero yo pagar, no. No creas que siempre estoy durmiendo. Ok. Oh, este juego está tan lleno de magia. Me encanta que esté tan lleno de magia. Ñom, 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 Ñom. Hola, Mario. Mi hermano está esperando arriba. Lo único que... Lo único que hago todo el día es cocinar y limpiar. ¡Porque eres mujer! ¡Jajajajaja! Mister Biomin, bien funado. ¿No puedo saltar con él? ¡Uno, dos, tres! Si practico mucho, yo iré a saltar tan alto como tú, ¿verdad, Mario? ¿Verdad, Mario? Sigue soñando, chiquillo. ¡Oh, bueno que no! ¡Ay, gracias por la honestidad! ¡Oh, sí, gracias! Ok, claro que sí. ¡Viva! Ok Ahora Ocupo Oye, no juzgues Tú también habrás escondido Si te hubieras topado con el cocodrilejo ese Ok, este Ocupo Ocupo Voy a guardar Creo que ya guardé Creo que ya guardé Creo que ya guardé Pero necesito guardar bien Oigan, esto tiene toda la pinta De De puerta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahorita no puedo hablar Estoy viciado jugando Mario RPG Creo que en el sótano del Uno tenía un sótano Pero no me acuerdo cuál Sí, en la tienda En la tienda había sótano Te ordeno que te coloques frente a mí Ahora Arrodíllate Ahora Abre la boca Te ordeno que saltes En este mundo hay tesoros Ocultos repartidos repartidos por todos lados Sí Ahora de rodillas Intenta buscarlos Con tu extraordinario salto Esto también podría hacerte útil Anillo alerta No olvides equipar esto Si estás en busca de tesoros Un anillo alerta Detectará los tesoros ocultos Que haya cerca Pero recuerda No funcionará Si no lo llevas puesto Ok Ok Vamos a equipar el Anillo alerta Objetivos Cajita Técnicas Equipo Accesorios Sí Anillo alerta Perfecto Ah, aquí hay algo ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que era por aquí Aquí Bien Hay otro Creo que hay otro aquí No, ya no Bien, bien, bien Ok Ahora Viene momento crítico En El juego No creo Pasarme este juego al 100% No porque no lo recuerde O sea, sí A ver Soy Mr. Biobin Evidentemente no recuerdo Muchas cosas Pero Viene un momento Crítico Porque A ver Primero vamos a hablar Con los fuertes Mario, deprisa El canciller Te espera Llegando aquí Mario Aquí estás Le avisaré al canciller Que ya llegaste Sígueme No Vuelvo En un momento Mr. Biobin Arruinando Como siempre Y va lento Que es lo peor de todo O sea, ni siquiera Iba rápido Dirías Ah, no mames Iba a velocidades Supersónicas Pero Al menos Ya Podré Enseñar Que ahora En la pantalla De título Está El canciller Está Está el canciller Está Este La espada Clavada En el ano De Bowser En los anales De Bowser Necesito un sinónimo De caza Que sea como Albur No 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 Media Media hora Perdiendo En el stream De Mr. Biomín Para hacer justo stream Y Mr. Biomín Riman O sea Yo no tengo problemas Con Ok Este está bueno Porque ya salí Ya salí De Del De la posada Ajá No No he dicho esto Los que tienen La estrellita Son Posada Y los que tienen Honguitos Son tienda de Oh Al fin Listo Este es el Cofre Más Difícil De todo El juego Empezando bien Empezando bien Solo me llevo Tres intentos Señor Llegó Y aquí llegó Mario Oh Nuestro Toad Es diferente Al Toad De todos los demás Por lo tanto Es como el Toad Canon ¿No? Mario Es una fortuna Que hayas venido Escuchamos Una especie De explosión En el castillo De Bowser Fue tan fuerte Que casi pierdo Mis esporas ¡Qué asco! ¿Qué? Digo Un momento Eh ¿Dónde está La princesa? Partió A tu casa Hace horas Este ¿Cómo le explico? Mire Yo estaba ahí Luego llegó Me temo Lo peor ¿Será que Bowser Está detrás De todo esto? Sí Mire Estaba Bowser Ahí Y tan amenazante Como siempre Y la princesa Ayuda Mario Eres mi héroe Oh Mis esporas ¿Nos estás diciendo Que Bowser Secuestró a la princesa De nuevo? Que no cunda El cúnico Que no panda El cúnico No puedes Encargarte De entrar En el castillo Y rescatarla Ya no puedo Porque Bowser Porque Bowser Me atacó Muy fieramente Obviamente Yo me defendí Él chilló Como niñita Y la princesa Dice Oh sí Yo te voy A hacer una babada Y yo dije Oh genial Luego empezó La alerta sísmica Y caí Luego me encontré Al honguito Y vi Que un espado Se le había clavado Y le dije Al honguito Y me trajo aquí Oh no Dices que No se puede acceder Al castillo Qué extraños poderes Están interviniendo aquí Mario Mario Su vida Está en tus manos Por favor Salva a nuestra Amada princesa Ay Mario Au Has sido equipado De los objetos Que obtienes ¿Verdad? Claro Ya tengo Ya tengo las cosillas A ver Permítanme tantito Porque Pimi Pimi como siempre Quiere amor Y pidió amor Y se fue Con mi hermana ¿Quieres que Toad Te recuerdo Cómo hacerlo No hace falta Nuestro Nuestro Mario Nunca nos defrauda Está claro Que estás bien Preparado Para la misión En las tiendas De objetos Puedes comprar Equipo Y accesorios Para protegerte Cuídate mucho Mario Au Digo Au Lo siento Es que no Lo puedo evitar Preocupa Eh No lo puedo Es que no puedo evitar Preocuparme Por la princesa Ve al sótano Y prepárate Para el viaje El guardia De la cámara Te ayudará Bien Qué agradable Viejito Espero que no sea Reemplazado Con uno que hable Ya era Vamos 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 Mario El canciller Me puso al tanto Ven en la cámara Que está por aquí Me lleva al sótano Este Toad Que hay acá Oh Cama Espero que el guardia De la cámara No esté Olgacionando Mientras limpio En la sala de invitados Oh Sala de invitados Ok Esta es la cámara Déjame enseñarte Lo que guardamos aquí Tesoros Muchos tesoros Esta es una moneda Las pequeñas Hagan uno Y las grandes Valen diez Esta es una de diez Eh Nunca supe Distinguir entre monedas Y monedotas Es otra flor Referencias Las flores Que salen De los cofres Son diferentes Las flores Que salen De los cofres Son diferentes A los objetos De flores Que Las flores Las flores De los cofres Aumentan puntos De flor Inmediato Pero te las Puedes llevar contigo Pero no te las Puedes llevar contigo Pero si puedes Llevar algunos objetos Como las cápsulas Flor Pero si puedes Llevar algunos objetos Como las cápsulas flor Si oprimes X fuera de combate las usas Y tus puntos de flor aumentarán ¡Ay! Este es un honguito Pero eso no Eso salta a la vista, ¿verdad? Los honguitos de los cofres Funcionan de modo que De diferentes a los objetos De los honguitos Los de los cofres aumentan Tu vitalidad y tus puntos de flor De inmediato, pero no los puedes guardar Los honguitos Que se encuentran por ahí como los objetos Solo restauran tu vitalidad Pero puedes llevártelos contigo Usarlos cuando quieras Ok Está bien, pero Creo que me confundió más de lo claro Que ya lo tenía yo Aposentos de... ¡Oh, por Dios! Se le clavó en los aposentos Perfecto La princesa aún no ha regresado ¿Te imaginas lo preocupado Que debe estar el canciller? Este, nada más tantito Encuentras las de la princesa Oye, si puedes saber ¿Qué estás haciendo? Estoy olfateando Ese es mi kink Toma esto a cambio Por favor Déjalo todo como estaba Y así obtienes un champiñón Ok Lo acepto Lo acepto El dildo Según yo Era un bra Pero Sea lo que fuere Mario lo olfateó Regresa 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 aquí Vuelve Esto es ridículo No puedo saltar Espera Si me lo propongo Ah No No pude ¿Qué te pasa Pequeña Nubesita? Ah no Ese reptil Se robó la moneda De mi abuelo No Debo de No voy a Los niños grandes Pero No es justo Y ahora ¿Qué? Voy a Ya nos llegó El monzón Me subo A la cabeza De la gente Porque parece horrible No sé Qué trae Entre manos Ese reptil Pero Cómo salta Oye Tú no me juzgues Tú también te habrías Escondido Si el reptil Ese estuviera Por aquí Sí ¿Eh? Estás empapado ¿Verdad? Sí Mucho Estoy todo mojadito Ya me siento mejor Discúlpame No hay nada Como llorar Para Llorar A la lágrima Suelta ¿Qué? Pero ¿De qué estaba llorando? Ah sí Ya Tiene una buena razón Mi abuelo Me mandó aquí A comprar algo Pero al llegar A la ciudad El cocodrilo Ese Me Cerró El paso Ah Sí Me la robó Se robó Mi cartera Traté de alcanzarlo Mr. Biomín Los Tus saltos Son tan buenos Que son como Que son la envidia De las ranas Soy malo Del estanque Renacuajo Soy una rana Pero bueno No sé saltar Es una vergüenza ¿Verdad? ¿Qué dices Mario? ¿Me ayudarás a atrapar A ese ladrón? Mira A ver Pequeño niño rana Pequeño niño nube Rana Eso Tengo que salvar un reino Estoy muy ocupado Pero eres Mario Bueno Te ayudaré Ja ja Gracias 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 La joven La joven nube Digo Rana Malou Que no se pareció Una rana Se une a tu aventura Si Ah se me metió Se me metió Por el El aposento Ja 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 Se añadió Un diario dentro De la opción Album Consultalo para Rememorar tu aventura O sea Son las escenas No Ajá Album Diario Lucha en el candelabro Exor La espada gigante Un martillo Ajá Mario dejó Que Mario me dejó Que me uniera Mario dejó Que me le uniera Para ir a recuperar La moneda Es un gran tipo Ese Mario Creo que ese cocodrilo Bandido salió De la ciudad Así que será mejor Que nos demos prisa Para darle Alcance Ah podemos ver también El bestiario Ya tenemos Un poquito más Pero entonces Se descubre Su Su debilidad ¿No? Bowser Este Objetos Castilla Bowser Candelabro Cadena Labro Cumba Ajá No me dice Contra Que es débil Para trupa Ahí ya dice Que es débil Contra santo Ok ok Ay no leí Los De la Pokédex Lore Lore Luego No quiero perder Mucho tiempo Leyendo Pokédex Mario Tengo novedades Me gusta el chismecito Lo vi Está por ahí Acaba de pasar Zumbando a mi lado ¿Lo viste? Eh Tenía ese aspecto Si era ese Ahora mi perrita Quiere más Atención Si exacto Ese es el que me robó Mi cartera Pero ¿Por qué no lo detuviste? Soy un toad ¿Qué esperabas? Pues porque Se me olvidó La Pues porque Se me olvidó La bazooka En mi casa Caray Nadie es perfecto Ok Si me dio gracia Si me dio gracia Regresa Como habla Croco Jamás me atraparán Inútiles He visto Caracoles Más rápidos Que ustedes Chao Si Isil Deprisa Mario Vamos a atraparlo Mario Creo que esto Te servirá Recibes un mapa Si seleccionas Mapa en el menú Tú podrás elegir La ubicación A la cual viajar Siempre y cuando La hayas visitado Antes ¡Oh! Teleporte Genial Teleporte A ver Mapa Ruta de los bandidos No puedes viajar A este lugar Porque no lo has visitado Previamente Bandit Way Camino de bandidos Bien Me encanta El teleporte Ahí estás Seguro que tiene Seguro que tiene Mi cartera En esa bolsa Vamos a atraparlo Me está siguiendo Regresaré a su casa Antes de que se lastimen Regresense a su casa Antes de que se lastimen Chiquitines Ruta de los bandidos Estos ya peleamos Yo no quiero Como que mucha ¡Oh! Bueno Podemos ver Este Que hace malo Los puntos de flor Se comparten Entre todo el grupo Los usarás Para atacar O para recuperarte Decide que es más oportuno Según vayas aprendiendo Ok A estos weyes Vamos a atacar Con martillazo ¡Ay! ¡Qué bonito malo! ¡Ay! Malo es más ¡Ah! Malo es más Este ¿Cómo se dice? Este Hace más daño Ahorita que antes Wey O sea Es que antes hacía uno Wey ¡Bieee! ¡No! 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 ¡Habrosa El bandido Wey! Por acá Tus piernitas Enclenques No están Hechas para saltar ¡Chao! Interesante Oh, bloque oculto Creo que está por acá Es que no sé dónde está el bloque oculto De Bandit Wave ¡No! Bien ¡No! Para acá Por aquí, creo que había una estrellita Es que no recuerdo, güey No recuerdo, güey A ver Aquí debe de haber un Un bloque oculto, pero No recuerdo dónde La neta O sea, por aquí se ve muy Muy evidente, pero No es evidente para mí, güey Bueno, vamos a atacar a estos lobitos ¿Cómo se llaman? En ocasiones Te cruzarás con monstruos más fuertes de lo normal Al derrotarlos tendrás una buena cantidad de monedas y puntos de experiencia E incluso Moneda rana Una moneda rana Este Tuat Solicito Tuat Solicito Tuat acude echar una mano Y Quien sabe Lo que te entregará Un hongo Ajá Champiñón fuerte Gracias Ah, ok Le subió el ataque a Malou Pero Malou no ¡Oh! ¡No! Pero Pero Oh, oh Exacto Exacto Vamos a atacarle con el salto Porque es difícil este güey Técnicas Mentalista Descarga A ver No, no vi el Vamos a seguir atacando con magia Aunque creo que estas cosas son Bueno, no deberían ser este No sé si estas cosas sean Débiles o fuertes contra magia Vamos a ver Mediador Medidor Sí Ok Ay Estos son infinitos Güey Ya me acordé Hay un tesoro oculto cerca Bueno Por Conveniencia del guión Este Vamos a A omitir eso Cajita de flores Porque Ahí viene Ah Pero que pesados son Les informo que no tienen ninguna posibilidad contra mi Vamos por acá Es que No quiero que me vean los Enemigos Güey O sea Vamos a ver Si por acá Ok Este man Este man Está cuidando el cofre Vamos acá Es que si Malo hace bien Poquito daño Güey No Cuarenta No está bien No está tan Tirado al traste Malo Güey ¿Me cura ahorita o después? Después Güey Qué triste Qué triste Qué triste Ese Ese panel Fue Medio Innecesario ¿No? Este Dejenme en paz Ese cofre Es tentador Pero ahora No es el momento Estaban bugueadísimos Güey Y así Malo sube Denny Ve Sí Padre la combia Ok Malo es mágico Eso sí me acuerdo mucho De que Malo es mágico Malo aprendió Una nueva habilidad Llega vital Recupera vitalidad O primera Justo antes Antes de que acabe la lluvia Entonces A Malo va a que serlo Magiquísimo Para recuperarte Usando técnicas especiales O primero Ya cuando estés esperando A ver Vamos a hacer Despacito Este business O sea Me encanta Porque en todos Los juegos de Mario De este estilo Hay plataformeo Y en todos Los juegos de Mario De este estilo Soy malísimo Entonces Este Yo no sé Pero Aquí hay cosillas Aquí hay cosillas Por aquí No puedes Por aquí No se puede continuar Y estos dos pesados No me dejan en paz Tendré que esconderme Ok Se escondió por ahí ¿Qué tal si intentamos Sorprenderlo por detrás? Malo Si vas a empezar Con tus homosexualidades Mejor No digas nada Ok Este Ajá Malo Tiene razón Este es tu mejor esfuerzo No serían capaces De atraparle A un caracol O sea Hay que llegarle Por Vitalidad al máximo Creo que a Malo No puede ni con Goombas Pero es que O sea Hubiera sido genial Que le dieran un arma Pero No Todavía no O sea Yo creo que respetaron eso Sus ojos son mucho Más rápidos Que tus piernas En ese paso No 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 me atraparán Ni en 100 años Jeje Para acá Vamos a darle la vuelta Ah Ese es tu mejor esfuerzo No podrías atrapar Ni un caracol Ay wey Sig debió haber contado ¿Por qué? ¿Por qué no contó wey? ¡Oh! Wey No Me está trolleando Me está trolleando el juego Me está trolleando el juego Wey No 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 Manches No Este paso No me podrán atrapar Ni en 50 años No Eso 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 El El último par de minutos Fue injusto Wey ¿No se escondió el pendejo? Ah Ya te atrapamos Otra vez Ya me están hartando A este paso Uh oh Basta Ok Ganaron Te devolveré tu cartera De verdad Te estaba engañando Y así tenemos Nuestra primera pelea Contra Ah no es cierto Los hermanos martillos Cuentan como jefe Vamos a echarle un rayito ¿Mentalista? Averigua la mentalidad Que tiene el enemigo Oprime A Para llevar sus secretos Y Fuego Terror Veneno Silencio Uh Es débil Contra el fuego Ok Jeje Soy el mejor Wow Metalista Funciona para algo Wey Ah no tengo Nada de fuego Wey A ver Este Descarga No Vamos Pégale Fallo Malo No puedes hacer nada Lo siento Mario Oh Malo Mejor cúrate Haz algo bueno Y cúrate tú O sea No dependas de Mario Para que te cure Cúrate tú solito Le hace dos Ok Sigue siendo igual de inútil Malo Uno No Si vamos a usar este Tuad solicito Lo mejor ahorita Este Descarga Diecinueve Nada Me falla mucho Este action command Fallo Ok Este Tuad Puede echar una mano Estrellita ¿Qué me da la estrella? Estrella De fortuna Garantiza tus ataques Potenciados Por dos turnos Este No Podría intentar Para mostrar lluvia vital Podría intentar Con el armario Le hicimos el action command Correctamente No Qué malo ataque Con descarga O sea Si es el hechicero Si es el hechicero Que ataque con cosas mágicas O sea No No tengo ahorita Acceso a ataques de fuego Pero Si Este Puedo Sacarle ventaja Malo Rangor A 60 Rayos No Y otra vez Necesito Este Aprender el action command De descarga Ahí está Pégale Mario Fallo Fallo mucho Jarabe miel A ver otra vez Descarga Descarga Vamos Este Me encanta Me está encantando el juego Es genial Siento que Está Muy bueno No O sea Es súper nostálgico La rola está buenísima Ay Lo toqué con puño Lo toqué con puñito Medidor Pero no me dice Que era débil Contra el Fuego De Mario El 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 salto de Mario Dijo fuego Y quien puede Asar fuego Es Mario Uff ¿Cuánto te falta Para que te mueras? Ah Si no me devolves La moneda Ahora mismo Te haré papilla Ah La moneda Los frog coins Tienen carita De rana We Vas a pagar Por esto Pequeñín Au Ahora tiene sida Anda Recoge tu moneda Roaña Chao Inútiles Genial La recuperamos Victoria Cápsula flor Bien Y Mario Sube de nivel Baila la cumbia Mario Me encantan Los personajes Bailando Son la onda Mario Prendemos la de fuego Gracias Mario Para aprender el ataque 33 4 5 28 Creo que Mario Es equilibrado Es que no recuerdo Exactamente 3 3 Y aquí Son 2 Entonces O ataque O vida Voy a poner ataque Porque Es lo que me está sirviendo Lo logramos Recuperamos La cartera De mi abuelo Ahora por fin Puedo cumplir Su encargo Mira Creo que dejó Una moneda Otra cartera Encuentras Otra cartera Ahora voy a regresar A la tienda De objetos Del castillo Champiñón Si quieres acompañarme Podemos usar el mapa Para volver juntos Al castillo Ah Apareces el mapa Ok En el juego Original Aquí caía Un trampolín Que te sacaba Al mapa Entonces Te ahorra eso Entrando al mapa Y te vas al castillo Champiñón Ese tema Ah No lo sé Tengo Tengo sentimientos Encontrados Tengo sentimientos Encontrados Disparo Y Au No manches No Si Malo Está bien Pendejo Necesito descansar Porque Ahora si Los party members Están Bueno Malo Está Acabada Gracias Mario Continuaré Montando guardia Aunque todo el mundo Me parece sospechoso Por cierto Mira lo que encontré Obtienes 10 monedas Dice Favor de dejar El importe Exacto De los objetos Entender Ok Podemos comprar Más champiñones Bebida Vital Necesito Tres Ajá Restaurador Restaurador El estado de combate Sí Vamos a agarrar Cuatro Y equipo Ok Genial Equipo Fuck Debió haber hecho Eso antes Overall Para Mario Quieres que alguien Equipe ahora Sí Pantalón Siete monedas Le aumentas A Isa Malo Ok Listo Y Zapatos de asalto Es que esta cuesta Treinta Pina antídoto Protege contra el veneno Y Permiten atacar Asaltando Sobre cualquier enemigo Fuck 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 Bueno Apex Disculpa Como puedes pensar En comprar Con una situación así Toma lo que quieras Y deja el dinero El del sotano Creo que no se inmuta Wey Ajá El del sotano No está ya Ni enterado Wey De que pedo Con su vida Ah sí Lo que necesito Es la El tendero La tendera ¿Ves? Estoy completamente despierto A la hora de ganarse la vida Ok Hay muchos malandros afuera Del mundo Y tú Estás despierto Está bien No me quejaré ¿Crees que las criaturas De allá afuera Estarán involucradas En el secuestro De la princesa? Espérame Ni me hables Ay te gustaría Acostarte Ok Vamos a aceptar Las insinuaciones sexuales De esta viejita De esta viejejita Porque ocupo Este Qué bueno que la posada Este libre de De cosas Este Pero Wow Malo Porque estabas Distraído Lo siento Mario Disparo Medidor Au Vamos a A ver Metalista Metalista puede ayudar Terror Veneno Sueño Silencio O sea No puedo hacer Nada de eso Boing boing Fallo Disparo Este Descarga Bien Malo Va a ser útil Ahorita Porque si Si este Si Malo Va a ser útil Eh Mario Fíjate Donde pisas Oh Caíste Jejeje Ok Eh Ok Vamos a Pegarle Y Otro Malo Rápido Toad Solicito Me da un guito Champiñón fuerte ¿Por qué con Mario Nada más? O sea Puedo hacer El Toad Solicito Con Para que Malo Reciba la cosa Vitalidad Al máximo O Tiene que Pasar Otra O sea Ajá De aquí Me recuerdo Que malo Hace uno De daño Güey Bien Estuvo Demasiado Cerca Gracias Mari Por la Ayuda Oye Esa es Mi cartera Se la Rebo El cocodrilo ¿Me la Devuelves? Claro Que sí Muchísimas Gracias Toma Esto Así Obtienes Cápsula Flor Estas Ah Me encanta Ver la Juventud Disfrutando De lo Lindo Es Muy Perigroso Estar Afuera Hay Muchos Homosexuales Vamos A jugar En Casa ¿Sí? Ay Pero yo Quiero Jugar Afuera Se me Hace Súper Raro Saltar Con El Güey Nos Van a Derrubar La Casa Encontré El Lugar Perfecto Para Casarnos Pero Ahora Estamos Atrapados En Casa Rini Tiene Razón Supongo Que Podemos Posponer La Boda Hasta Que La Situación Se Calme Un Poco Vamos A Atacarlos Vamos A Voy a Intentar Ir A A A Rushear Porque Este Si Si Ocupo Descarga Saltado O Máximo Decía que Oh Ya no Sé Disculpen Sigue Diciendo Lo Mismo Rite Rosas Bogas Se Es Un Poco Ok Arreglarles La Casa Que La Le Iba A Derrumbar Ese Wey Con Sus Saltos No Ayudo Mucho Si Ayudas A La Gente Del Castillo También Te Ayudarán Ok Oh Están Siendo Atrapados Veo Que Tenemos Que Contar Que Miedo Desaste De Ellos Es Para El 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 Famoso Drain Wey Si Hago El Action Command Porque Era Más Claro Anteriormente Wey Era Era Más Claro Anteriormente Wey De Que Si Lo Había Hecho Bien Wey Porque El Otro Animación Se Repetía Gracias Mario Como Mi Hijo En La Planta De Arriba Caramba Lo había Olvidado Por Completo Los Niños Como Ignoran A un Niño Wey Oh Por Dios Boing Boing A Esto Le Lleva Saltar Mira Yo Yo No veo Ningún Problema Con Esto Que Miedo Mira A veces Tu Hijo Se Va A Juntar Con Gente Que No Vas A Querer Y Los Otros Dos Así Bien Este Como Se Dice Bien Quitados De La Pena Wey Bien Quitados De La Pena Wey Según Yo Lo Hago Bien Pero No 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 Sabremos Hasta Si No Me Sale Otra Vez La Ayuda Para Los Action Commands Valo Sube A Nivel 4 1 Y 1 Aquí Sube Podemos Subir El HP Con Que Aguante Bastante Bueno Estamos Vamos a Hablar Un Poquito De Lo Que Significa Mario RPG Para Nosotros Hoy En Día Wey O Sea Este Juego Es La Onda Wey Osea Ya ves Ya me salió El El Que No le hago Bien El Action Command Wey Entonces No lo estaba Siendo Bien Ay Ya se guarda La cámara Vengo A salvarlo Y vaya Se mete En el siguiente Sala Va Pues Ahora Que se las Arreglen Solo Ya también Ya tenemos Nosotros también Ahora yo creo Que nada más Vamos a Acabar esto Y ya Wey No Osea Porque Ya ven No le No le estoy Dando bien Al Action Command Wey Al Comando De Acción Además Las voces De los Toads Siempre Son Molestas Oye Que feo Eres Y aquí Tenemos Refill Oh Fuck La cajetie A que no adivinas Lo que me encontré Una moneda de oro Una moneda de oro Para mí Ah Encontré Esta otra cosa En el sótano Todo para ti Si obtienes Bien estimulante Oh Estimulante Objetos Cápsula Moneda Rana Especial No Vida Vital Para ver No Es este equipo Venido Alerta Bien estimulante Este Que dice Impide caer En los estados De silencio Y sueño Perfecto Para Malou Porque La neta No Importa O sea No es que no importe Eh La cabrón A ver Si así Puedo Ayudar A ese Toad Porque Ahora si No No sé Qué Cómo está El asunto Bueno Al menos Le gané No Malou Ya mata Luego Luego Eso Es un verdadero Horror Desde el mundo Se escondió En los aposentos De la princesa Pero Algunos de nosotros No pudimos escapar A tiempo Espero que Los demás Estén bien Vamos a ver Ok Eran estos A los que Tenía que ayudar No Es magia Es magia O sea Está bien Porque No tengo Defensa mágica Wey Ya no me está saliendo Tan fácil El asunto Eh O sea Gracias Malou Estaría Estaba A uno De daño Wey Sube de nivel Nivel 4 Baila El cumbión Mario Vida Cuatro Tatatán Uno Uno Eh Lo que me has Me está dando Ahorita Es la vida Wey Total Me Me has salvado Jamás Podré agradecértelo Lo suficiente Oh Perfecto No tengo que Deshacerme De los boss Wey No tan rápido Amiguito Míralo Si Si no puede Rebotar Tengo una idea Vamos a rebotarle En la cabeza Bien A ver Si Esta vez Me sale bien La descarga Es Uno Dos Tres Ajá Si Le da un flechazo Mario Estás salvado De nuevo Jamás Podré Agradecértelo Lo suficiente Me puedes dar Dinero No tengo Cartera Oigan No estaba La cartera De Mr. Biomira Ahí No Estás a salvo Gracias Mario Por supuesto Mario No olvides De salvar No olvidaste De Nos volviste A salvar Jamás Podré Agradecértelo Lo suficiente Oh no El canciller Todavía está En la sala Del trono ¿Qué? Eso es terrible Pero con Mario Aquí No hay nada Que temer ¿Verdad? Yo no estaría tan seguro Acabo de perder Sí, tienes razón Estoy pidiendo demasiado Tenía que darle otra cosa Porque Yo creo que Este juego Porque si lo recuerdo Si te castiga Este juego si te castiga Se nos hace bien Las cosas Oye No puedes dormir En la cama De la princesa Es que no te lo he enseñado Modales Y ya me cura ella Ah, perfecto Tengo miedo Tengo miedo Me arranco Me puerco Aquí solo había uno ¿No? Ajá Sí, pobrecito Se quedó solito Haciendo guardia Pero está bien No pasa nada Cuántas de estas cosas Hemos matado Vitalidad al máximo Este Es que ya subí de nivel Wey No, no No quiero Subir demasiado De nivel O sea, ya subí de nivel No quiero subir No quiero subir Demasiado de nivel Voy a ahorrarme El A ver No Espérate Aquí puedo cruzar De una Exacto Sí, eso sí lo recordaba Están saltando ¿Cómo habla este wey? ¿Y niñi? ¿Dónde se han metido Todo el mundo? Pues parece que Encontramos un nuevo car Aquí podemos saltar Todo el día Nadie se meterá Con nuestros asuntos Sí, vamos a brincar Toda la noche A brincar A brincar Yo soy el brincador No tan rápido Amiguito Fíjense Fíjense No puede rebotar Tengo una idea Vamos a rebotarle En la cabeza Eso ya me lo sabía Claymorton Atención Atención Todos Este pesado Quiere Aguarnos la fiesta Se lo vamos a permitir No sabes lo que te espera Te vas a arrepentir Te metiste con la banda equivocada Saltamos Saltamos a la más mínima provocación Y dejo Y te dejo Y si te dejo El labio hinchado Para que vaya Al juego Con tu bigote Horrible ¡Oh, no! Bien Ok Este Mario A Claymorton A ver Tú Mentalista Ayúdame No creo tener algo bueno Contra él Mentalista Y Electricidad ¡Uh! Genial Boing, boing Al fin hasta que alguien Desdiva lo que yo puedo hacer ¿No? O sea Llamarada Es hora de utilizar La electricidad Debilidad Claymorton Está aturdido ¡Oh! Genial El estado de parálisis Ahora vamos a usar Toad Solicito A ver si Sale algo divertido Huevo de suerte Este huevo de estrellas Cáscara huevo Ok La defensa Ha aumentado Creo que la cagué Porque Creo que la cagué Porque Llamarada Este Debí aprovechado Debí haber aprovechado Cuando perdió turno Huey Cuarentenas Bien Eso mamona Oh rayos No, no, no Me equivoqué Me equivoqué Bueno, no hay pedo Si malo Hace bien las cosas Los mata de una Mira Eso no contaba con eso Rayos Este Ya se volvió Un loop Yo creo que Hay que aprovechar Ahorita Exactamente Que Que estamos En un loop Bien No hay problema No hay problema Malo ya puede Con ellos Si Y una extraña estrella Atrás del trono Empezó a brillar Es azul Necesito Agarrar Estrella Y así Vale Obtiene una estrella Rara Más estrella Que las estrellas Anteriores Genial Que desastre Que desastre El bigotón Si que es fuerte Si que lo es Tenemos que Advertirle al jefe Vámonos Eh Pequeño Canciller Piedad Les daré Mi culo Ahora mismo Ah Eres tú Mario Que alivio Lo del culo Así que en pie De nuevo Mario Mario El rescate Si Que harían sin mi Pero Quienes eran esos Canciller Señor Que alivio Que se bien Mario Así que fuiste tú Quien sacó No sacó Del apuro Estamos en deuda Contigo Primero la princesa Y ahora esto Es demasiado Mario Y si le pedimos A mi abuelo Que nos ayude Él lo sabe todo Perdona Nos conocemos Ah Hola Me llamo Malo Y soy del Están Que rinacuajo Oh bien Los amigos de Mario Siempre son bienvenidos A nuestro castillo Él no es mi amigo Como iba diciendo Mario Eres nuestra Única esperanza Mario Te lo ruego Debes salvar a la princesa De inmediato Yo también te debo Una Mario Vamos al estanque Renacuajo A ver a mi abuelo Él nos ayudará Un momento Eh Y yo para qué Había venido Al reino champiñón Ah Bueno Ya me acordé Tarde o temprano Ya me acordaré Tarde o temprano Es posible que Claymorton Es el ser de forma de espada Que chocó contra el castillo Es posible que Claymorton El ser de forma de espada Que se le insertó Al castillo champiñón Tenga relación con la estrella Que encontró Mario Nuestros héroes se dirigen A las croacas Me gusta el nombre croacas Me encanta el nombre croacas Vé Vámonos para acá Tú 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 Y ¿Qué es esto? El poder de la estrella Hizo este lugar bonito de nuevo Aplasta Aplasta esos monstruos Dale Su escarmiento Te vendrá bien Confía en mí Mmm Interesante Mmm Creo que ya no hay otra cosa Que hacer en el reino champiñón A ver Quiero Quiero comprar los zapatos Pero no sé si Ah Oh Malo ¿Dónde te habías metido? Estaba empezando a preocuparme Señor Recuperé la moneda Muy bien muchacho Aquí tienes lo prometido Toma Cuidado Cuida que no te lo roben Ni que se lo coman Ni nada por el estilo Ay le va a pasar algo Espera a tu abuelo Entendido Un pastel de grillo Claro que sí Muchísimas gracias Mario Vas a ver Lo contento que se pondrá En el abuelo Ah Eso era lo que vino Ah no es cierto Quiero los zapatos Quiero los zapatos Quiero los zapatos Cierto Este me encanta Que estás buscando O sea Pin de saltos Pin antídoto A ver Ajá Sí Puedo comprar los dos Ahorita no Pero quiero Quiero coleccionar todo Toro 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 No sé Si ir A Voy a ir Rapidito A Aquí Para Quiero hacer Si hay Copad A A A A estos Güey Porque quiero Saber sus Debilidades O sea Quiero Conocer Veneno Silencio Fuego Terror Goomba Goomba Ay Que cansancio Au Vitalidad Al máximo Ralmon Fuego Electricidad Que raro Que sea Es muy Contraintuitivo Que sea débil Al eléctrico Espero que los rayos El sol No me echamos Ok 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 si Osea Si Es como Bueno Quiero creer que es como que Transpira Mucha Es de estas Este Criaturas Que Como que se les curra La baba Como que Ajá Como que Tiene Problemitas Croacas Uy Ya me va Ya quedan como 20 minutos Esta es la entrada El abuelo dice que tengamos cuidado Con Un Tan Velome Ajá Seguro que Esta ahí abajo Estará bien oscuro Así que Estaré Bien alerta Que simpática Ronita Si Llegamos a las Croacas Uy Que bonito Nada Amo este juego Amo este juego Quieres Introducir Tener las instrucciones Ah Ya se como Bueno Es para que Haga otra cosa No lo se A ver Croacas Creo que por aquí era Es que no recuerdo Gracias Eh Bueno Enemigos nuevos Au Vamos a Metalista Al Ram Ram Tom O sea Excusas Fuego terror Vamos Todos canten conmigo La canción Del Ram Matón Oro Hoy estoy Envenenado Este Nada De ser Esta cosa No manches Fallo Como No Salto Este Vilar Santo Ok Hoy Estoy Suerte Se deshace Porque Está hecho De huesos Entienden Es lo que era El huesito Anteriormente A ver Para acá Creo que Si era por acá Estado Crítico Ah Estado Crítico Electricidad Perfecto Slip Slap Slap Slip Slip Otra vez Bien Creo que Ya son todos Los de aquí Creo que A ver Creo que Aquí hay un Like Creo que Este es un Like Así que Luego me lo 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 checo Porque también Ya es momento De Ir Este Terminando El capítulo De hoy A ver Por acá A ver Que hay Más Más Chip Chips Ah Ok Esta es mi Primera entrada Ajá Evidentemente Es que no me acuerdo De este mundo De esta zona Como que no me acuerdo Mira Me atacaron Me atacaron Como perco Bus Defensa plus Me encanta Como se va El One Quiero a la sombra Hacerle algo A la sombra Terror Porque Son débiles Al terror Tienes Un estilo Real Para una sombra TÚ TÚCale Fallo Burbuja Sponso Yosa A ver Este Vamos a hacer Este Run Taz Solicito Ah, que no he visto Si puedo dárselo a Malou Ok, vamos a Levantar a Malou Porque murió de forma Mensa Ok, vamos a hacer Mentalista al Bu Que creo que no lo he hecho Soño y veneno en silencio No me veas, que vergüenza Me está mirando Bien, a ver, este Pues nada, nada Oh, como que fallo, wey Vamos a hacerle Juvete a la Mario Para mostrarla, ¿no? Ah, sí, ya le había puesto Es que sí, era mucho fallo, wey Ya Vamos a hacer descarga No, los ataques mágicos No les están haciendo gran cosa A ver Imposible bloquear Bien O sea, me costó O me costó Jura de miel Es que no recuerdo Cómo resolver esto Del 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 De aquí No me acuerdo Creo que si era por acá A ver Es que sí Tiene muchos pasadizos Subí de nivel No quería subir de nivel Tanto Tan pronto No, tres Dos Aquí son cuatro Vamos Acá Cierto Ay, es que aquí Sí, era acá Era para acá No, no, no era para acá Era para acá No, es que no me acuerdo Por dónde era Ah, sí, sí Era por acá No lo sé No lo sé Cantan los bugs Chiquitos Creo que por aquí Había algo No me acuerdo A ver Muy probablemente Sí Pero no recuerdo Exactamente El qué Deberían ser Como Magikarps Creo que Sí Les da Porque son tipo Agua Obviamente Mario A ver 43 Ajá Estoy saliendo Solo de vida No, es por acá Sí A ver Ya Vamos a terminar Me faltan 10 minutos de stream Entonces Yo creo que Este Sí Nos vamos a ir por acá Y Aquí arriba De la Cámara de los Toast Nos recuperamos Guardamos Y Nos vamos Por acá Bien Y aquí Dormidito Este debe ser Velome Este debe ser Velome Eso de ahí Es una manguera De incendios O su legua Ya sé Lo voy a importunar ¿Qué podría? Ah Está horrible Este Que los Acometes Este que los Acometes Se va a dar Un banquete Con ustedes Oh Ok Pelome Bata de jefe Manta lista Vamos Vamos a darle Y Y Se obtenemos Electricidad Bien Mi mejor Momento Este Es la hora De dormir Oh Me trajeron La comida Hasta la casa ¿Dónde Está mi Barbero? Mi Babero Ah Asco Asco Mario Tengo Asco Descarta Debilidad Corte Barba Sumpis A ver Otra vez Y Ahora Bien No puedo más Hambre Hambre Ah Mario Ayúdame Ya Se murió Y se quedó Ahí para siempre Cuerpo de palo Cabeza llena De paja Derrotar A este Espantajo No No será Trabajo Gato Espantajo Oh Y así Nos volvemos Espantapájaros No Es bola de fuego Este Solo con Espantapájaros Solo puedes Hacer magia Y defenderte Ah Que miedo Pasé Quiero decir Que O sea Me encanta Hacerlo En Ah Bola de fuego Ah cierto No he mostrado Bola de fuego Lanza Fuego Primera Repetidamente Perfecto Y ahora Pandas 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 O porífera Ya no tengo nada Rayos Este Defender Eh No puedo hacer nada Más que pegarle Con cuatro Rayos Ah No puedo más Hambre Hambre Ah Mariano De nuevo Esto inspirará Muchos fanarts Ok, objeto rápidamente de jarabe miel Y martillazo Me encanta el martillazo ¿Cómo se ve el martillazo, eh? Oh, ¿creen que ganaron? Lo que no saben es que Yo soy el único que impide todo esto Ah, sí, ahí quedan No se mojen mucho ¡Ah, qué miedo pasé! Bien, así derrotamos a Velome Parece que Velome estaba mintiendo Cuando dijo que el agua saldría de aquí Eh, Mario ¿Tú también no dices eso? ¿O eso son imaginaciones mías? Ah, agua Él ahí viene Ah, ah, tenemos que activar el interruptor Que nos... Para que no nos lleve la corriente ¡Au! ¡Baja, cosa, baja! ¡Valo! ¿Por qué no estar inútil? ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Aaah! Y así A Mario se lo lleva la corriente Y debí haber pensado esto mejor Porque Este es el circuito del río Midas ¿Quieres que te explique de qué se trata? No, gracias Bueno, adelante ¡Ahí te mueres! Ok, vámonos para acá Y aquí es un pequeño minijuego Mario RPG Lo que tiene es este... Son pequeños minijuegos Que... Si bien Eh... Para la época Fueron la onda O sea... Ahora No es que estén mal Pero son muy divertidos En río Midas Podemos hacer un colectatón de monedas Creo que una vez explore todo el río Midas Porque Si era medio claro Pero pues Era así como de que ¡Ah! Y ahora me lanza para acá Este lado me da una FropCoin Así que Bueno, está la posibilidad de agarrar una FropCoin Wey, me duele la garganta Me creo que hacer la voz del Toad Me dio Severos problemas No, debí haberme metido a esa cosa A ver No, bueno, no Porque creo que así me sacaba de ese lado O sea Hay uno en donde pierdo dinero Creo Donde uno con un tenedor me pica Ay, creo que pierdo dinero O sea Eh... Bien FropCoin Hay que conseguir muchas FropCoin Vamos a ver Vamos a ver Por acá Y también moneditas normales ¿Ve por qué no? Y ya con eso tenemos casi todo el río Midas Completado Me encanta la animación Ahora toca la parte de soltar sobre barriles ¿Es algún consejo? No, gracias Bien Ahí, adelante Haz lo que quieras Muérete si quieres Ok Para cambiar de ruta Solamente tienes que pegarle al barril Unas rutas tienen más dinero que otras Incluso unas tienen unas FropCoin Y si te pega el pescadito Pierdes dinero O sea Está bien Pero la verdad no me sé todas las rutas O sea No me sé todas las rutas O sea Esto me recuerda Tanto al río revuelto Güé O sea Ahora sí que Carezco de Ah mira No hay No hay este Uf No hubo penalización en esta ocasión Porque Luego termino Este Creo que no hay FropCoin En esta parte O sí Pero debería haber O sea Yo tengo el recuerdo De que Había como un par Pero Bueno También soy yo Y me Me recuerda al río revuelto Tal vez el río revuelto Es Ah Perdo de dinero Tal vez el río revuelto Sea una forma de De esto Del río Midas Del río Midas Ajá Te lo pasaste bien ¿Verdad? Y además Conseguiste 46 monedas ¿Qué menos monedas Que conseguiste del río Midas Por monedas rana? Por ser la primera vez Te daré una moneda rana A cambio de 60 De las tuyas Por si no lo sabían Las monedas ranas Son verdes Las monedas ranas Son verdes Y si quieres más detalles Ve al están Que renacuajo Obtienes 46 monedas No te alcanza Para hacer intercambio Así que Te guardaré Lo ganado ¿De acuerdo? Vuelve a intentarlo Cuando quieras Toma esto Que encontré Para ti Espero que te traiga suerte Y así obtienes Caparazón Koopa Ok Caparazón Koopa Es un arma Para Mario Ok Este Vamos a cambiarle El Caparazón Koopa Bien Ok Vamos a dejarlo Por aquí Y Yo Me quedo Aquí Muchísimas gracias Por haberme acompañado Durante este video Recuerden Seguirme En todas Mis redes sociales En todas Me van a encontrar Como Mr.Biumin Si ustedes son No más por aquí Muchísimas gracias Adrián Gracias por haber estado aquí Y espero que sigas Los Let's Plays Que se van a subir A YouTube Y yo les recuerdo Que soy Mr.Biumin Los voy a ver En el siguiente Click Que se van a subir Gracias. 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 Gracias.